Música Hola amigos, aquí les voy a enseñar para los que no sepan como es el baño maría Este es el baño maría, ok, lo puedes, yo ahorita estoy derritiendo chocolate para hacer unos chocobananos Y este, herves agua y miren ya como está derritiéndose el chocolate, miren Ok, este es el famoso baño maría, ok, miren ya se está derritiendo, ok Así que, ahí está, ok Hola amigos, miren aquí ya está el chocolate Ya están listas los chocobananos, ok, con los palitos Los puse en el congelador todo un día, ok Y ahorita voy a ponerle el chocolate que derriti con el baño maría, ok So, miren, el proceso está así So Miren, miren como se pone el chocolate Ok, aquí lo voy poniendo Es que ya estoy preparando Este frasco yo lo guardé, lo reciclé en algo que tenía ahí una salsa creo yo para espaguetis Y lo guardé y me iba a servir para algo, miren So, yo siempre, es muy importante reciclar, ok Es muy importante Si no ocupas, si vas a ocupar las botellitas, guárdalas Para poder, este, ocuparlas en otra ocasión Así como ahorita yo la estoy ocupando, no Miren Si no se cubre Hay que hacerle un lado para que se cubra ver el chocolate Ok Así que amigos, suscríbanse con Nancy Donis Para ver más recetas Recetas deliciosas que yo les puedo compartir, ok Muchísimas gracias, cuídense, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!